Salud, señor Alberto, por magia 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 Basta, mándale a pasto, payoso macho Salud, señor Alberto, por magia Salud, señor Alberto, por magia Y malama se putará muy mal Ay, callama se putará muy mal Que hay una vaca, calla y paz, manda yullar Que hay una sombra, calla y paz, manda yullar Salud, señor Alberto, por magia Rifu itaka rifu tzaxi, masaita kapatza tzaxi Bayo hinaka parispa, waira hinabuyo rizpa Guaira hinabuyo rizpa Rufu tzaxi, masaita kapatza tzaxi, masaita kapatza tzaxi Salud, señor Alberto, y ur Padre Guaira hinabuyo rizpa